Buenas, vamos a continuar entonces con la siguiente parte de la clase anterior que es de digestión y absorción de lípidos. Lo que es lipoproteínas plasmáticas es solo una continuación de la última clase. Entonces vamos a ver lo que es transporte de lípidos y lipoproteínas plasmáticas dentro todavía del capítulo de lípidos, el curso de bioquímica médica. Entonces vamos a empezar preguntándonos, ¿qué son las lipoproteínas? Entonces las lipoproteínas son complejos, macromoleculares, que van a ser compuestos por proteínas y lípidos que transportan vacíamente las grasas por todo el organismo. Entonces la función de una lipoproteína es transporte de grasas por todo el organismo. Y va a haber dos tipos de grasa, una grasa de tipo exógena, que es la que viene de la dieta, la que es absorbida en el intestino, que vimos más o menos que es el kilomicrón, el encargado de transportarla. Y hay otra que es endógena, que es la producida por el propio organismo, que vamos a ver que son otras las lipoproteínas encargadas de transportar ese tipo de grasas. Entonces las lipoproteínas van a estar constituidas por lípidos polares en el centro de la molécula, ya sean triglicéridos o colesterol esterificado. Y una capa periférica anfipática, que va a estar constituida por fosfolípidos, colesterol libre, es toda una capa. Y una fracción proteica siempre, que son las apolipoproteínas, que sirven para activación enzimática, para unión al receptor, y para muchas otras funciones específicas que vamos a ver de algunas de ellas, las más importantes. Entonces miren, acá tenemos lo que les decía, en el centro tenemos lípidos polares, que sea colesterol esterificado o triglicéridos. Y tenemos, vamos a tener una capa de fosfolípidos con colesterol libre, como una membrana, pero no es una bicapa, sino solamente es una monocapa. Y tenemos apolipoproteínas que pueden ser integrales, es decir, pueden traspasar la membrana, o periféricas, que solamente se encuentran por afuera de la membrana. Entonces tenemos una monocapa de lípidos anfipáticos, que tienen unas colas hidrofóbicas y unas cabezas hidrofílicas, igual que el colesterol. Y las apolipoproteínas, que por ejemplo el apob es integral y el apocé es periférica. ¿Qué clases de lipoproteínas tenemos? Vamos a tener al kilomicrón, la lipoproteína de baja densidad o LDL, de muy baja densidad o BLDL, intermedia o IDL, y de alta densidad o HDL. Entonces vamos a revisar más o menos un poco de cada una de ellas, su función y su constitución, y sobre todo para qué sirve cada una y de dónde derivan. Y también cómo es que se movilizan en el organismo, lo que es un metabolismo. Entonces miren, acá las podemos clasificar según sean malas, entre comillas, y buenas, entre comillas. Porque estas de acá, que son el kilomicrón, los remanentes del kilomicrón, la BLDL, la IDL o la LDL, son lipoproteínas que van a hacer pruebas aterogénicas y van a promover lo que es la enfermedad cardiovascular en exceso. En cambio la HDL, más bien vamos a ver que su función es ser un barrendero del colesterol. Va a limpiar el colesterol de las arterias. Según lo que es el tamaño, vemos que la más grande, es el kilomicrón, y van disminuyendo de tamaño. Después la BLDL, después la IDL, después la LDL, y la más pequeña es la HDL. Acá lo tenemos en un nanómetro, acá mil nanómetros, setenta, cuarenta, veinte y diez nanómetros. Y en cuestión de densidad, la más densa es la HDL, que a su vez es la más pequeña, y la menos densa va a ser el kilomicrón, porque es el más grande. Y así, es al revés, la densidad va disminuyendo según va aumentando el tamaño. ¿Qué diferencias hay entre cada una de estas lipoproteínas? Primero, lo que es su movilidad electroforetica, su tamaño, la densidad. Lo más importante, acá ha resaltado el tipo de apolipoproteína y su composición lepírica. Tal vez también su lugar de síntesis y su función sean algunas de las cosas más importantes. Entonces, miren, acá tenemos un poco un esquema, viendo que la LDL sería como este monstruito de acá, que tira todo el colesterol en las arterias. Mientras que la HDL es el que la va a limpiar, es un barrendero. Limpia toda la basura, todo el colesterol que hay acá, que está botando la LDL. Más o menos así, con este esquema diferenciamos rápidamente la función que tiene cada una de las lipoproteínas, bueno, la HDL y la LDL. Características de las lipoproteínas. Entonces, acá tenemos que ver lo que les decía, ¿no? La densidad va aumentando mientras el tamaño va disminuyendo, ¿no? Y acá al revés, ¿no? La densidad va disminuyendo mientras el tamaño va aumentando. Y acá, lo más importante a ver es la composición de lípidos, ya sea en triglicéridos, colesterol o fofolípidos. Vamos a tener que el kilomicrón, por ejemplo, y la VLDL son ricos en triglicéridos. Kilomicrón 80-95%, y recordar que estos triglicéridos son los que van a venir de la absorción intestinal, es decir, son exógenos. La VLDL 55-80% de triglicéridos, y los de la VLDL no provienen de la absorción intestinal, sino provienen de lo que es la síntesis endógena de ácidos grasos, síntesis de lípidos, que principalmente es hepática. La VLDL tiene sobre todo colesterol, 40-50%, tal vez más. Y la HDL también lo que más transporta es colesterol, pero tiene una importante fracción proteica. Caemos un poco en porcentaje en estos gráficos. Entonces, miren, kilomicrón sobre todo es triglicéridos, como acá se nota, azul. VLDL, la gran mayoría de triglicéridos, LDL, lo que tiene más, es colesterol esterificado, y miren, la HDL lo que tiene más son fracciones proteicas. Porque la HDL lo que va a tener más es apolipoproteínas. Apolipoproteínas que le va a prestar a las demás lipoproteínas con el objetivo de continuar su metabolismo. No va a ser un prestador de lipoproteínas. Origen y función de las lipoproteínas. Entonces, acá en este cuadro vemos el kilomicrón, sabemos que es de origen intestinal. Su función va a ser el transporte de los lípidos exógenos de la dieta al resto del organismo. La VLDL es de origen hepático, va a transportar los lípidos de propia síntesis, es decir, endógenos. Fundamentalmente triglicéridos. Y vamos a ver que a partir de la VLDL va a derivar lo que es la IDL y la LDL. La IDL surge de la VLDL por acción de la enzima lipoproteín y pasa. Esa es la enzima que va a degradar a la VLDL. Y la LDL va a surgir a partir de la IDL. Y la función principal de la LDL es el transporte del colesterol del hígado a los demás tejidos. Por ejemplo, a tejidos como la cordesa superrenal, como las glándulas gonadales que necesitan colesterol para la sosíntesis hormonal. Y la HDL tiene todo el origen, un origen intestinal y un origen hepático. Y de lo que se encarga es el transporte reverso del colesterol. ¿Qué quiere decir? Al revés de la LDL. Si la LDL lo transportaba del hígado a los demás tejidos, la HDL lo va a transportar de los tejidos hacia el hígado. Y colabora en el metabolismo del VLDL y kilomicrón en el sentido de que les va a prestar apolipoproteínas. De esa manera va a colaborar en su metabolismo. Y entonces, ¿cuáles son las apolipoproteínas? Son los componentes proteicos de las lipoproteínas, ya sabemos que pueden ser integrales o periféricas, que van a determinar el destino metabólico de las lipoproteínas. Como les decía, son activadores o inhibidores enzimáticos del metabolismo de lipios y actúan también como ligandos de unión a receptor. Que sobre todo sirve para la captación de esas lipoproteínas. Entonces, acá tenemos un cuadro donde vemos las principales apolipoproteínas. Las que hay que recordar son las que están subrayadas en rojo. Y tal vez una más, pero en realidad las demás todavía no son tan importantes ni tienen una función tan conocida como las que estamos acá resaltando para tener que recordarlas. Entonces, las que hay que saber es, por ejemplo, la APO A1. La APO A1, que la tiene la HDL, y su función va a ser activar a la enzima lecitin-colesterol-aciltransferasa, o LK. Que después vamos a ver para qué sirve. Pero su función, entonces, recordar APO A1, activa a la LK. Después otra que hay que recordar que no está subrayada es la APO B48. ¿Por qué hay que recordarla? Porque solamente la tiene el kilomicrón. Y nadie más. Es como un marcador para decir, esta lipoproteína es kilomicrón. Y no puede ser otra cosa, porque solo lo tiene el kilomicrón. La APO B48. La APO B100, la tiene la VLDL y la LDL, y sirve como un receptor. Es decir, se va a unir a un receptor, que es el receptor APO B100E de LDL. Y así la LDL puede ser captada, o como VLDL también. Después APO C2, que la va a tener kilomicrón, VLDL y HDL, que va a ser un activador de una de las enzimas más importantes en el metabolismo de las lipoproteínas. Que es la LPL, o lipoproteín lipasa. Mientras que la APO C3, que la tienen las mismas lipoproteínas, va a ser un inhibidor de la misma. La APO E, también la tiene kilomicrón, VLDL y HDL, sirve para la eliminación de la VLDL y el kilomicrón residual. Porque también es un ligando de unión al receptor, va a ser reconocido por el mismo receptor, por el cual es reconocido la APO B100E. Por eso ese receptor se llama receptor APO B100E, porque reconoce la APO B100E y la APO E, las dos. Entonces esto, activador y inhibidor enzimático, activador enzimático, este receptor, ese también, y la APO B48, un marcador. El resto, que las vemos acá, no es necesario saberlas ni aprenderlas, pero se conocen. Vamos entrando ahora, entonces, a lo que es el metabolismo de las lipoproteínas. Y vamos a tener que, vamos a tener enzimas involucradas en el metabolismo, son tres. La lipoproteína lipasa o LPL, la lipasa hepática y la lecitin colesterol, la soy transferasa o LK. La lipoproteína lipasa, entonces, acá la tenemos, ¿dónde se ubica? Se ubica en el endotelio vascular. Se encuentra anclada, sobre todo, a los proteoglucanos, al leparansulfato, los proteoglucanos, de los diversos órganos, como músculo esquelético, cardíaco, adipocitos, glándula mamaria, etcétera, etcétera. ¿Dónde no hay? En el hígado, porque el hígado tiene la otra enzima, que es la lipasa hepática. Entonces, en el hígado no existe el lipoproteína lipasa. ¿Cuál va a ser su función? Va a ser degradar los triglicéridos que tiene el kilomicrón o que tenga BLDL, por ejemplo, en ácidos grasos libres, ¿no? Esto es en inglés, free fatty acids, ácidos grasos libres, y glicerol. Para que puedan ingresar, a través del endotelio, a la célula que esté necesitando, lo que puede ser músculo, adipocitos, el endolamma maria, o cualquiera. Entonces, su función, degradar los triglicéridos, ácidos grasos más glicerol, contenidos en el kilomicrón o el bilabeledelo. Para su activación, va a requerir la presencia de fosfolípidos y como vemos acá, de la APOC2. Es importante recordar, eso es pregunta de muchos exámenes. La APOC2, recordar que es la activadora de la lipoproteína lipasa, es algo importante saber. Tenemos un inhibidor que es el APOC3 y en el adipocito la insulina va a ser estimulante de la lipoproteína lipasa capilar. Por lo tanto, ¿qué hace la insulina? Si entra ácidos grasos libres al adipocito, esto estimulado por la insulina, se promueve el depósito de los triglicéridos, el depósito de las grasas, porque dentro del adipocito se van a resintetizar las grasas. Entonces, esa es la lipoproteína lipasa, una de las principales enzimas a recordar. La lipasa hepática, por otro lado, se sintetiza en el hígado, está anclada también al endotelio vascular, pero local del hígado solamente. No requiere, en este caso, la APOC2 para activarse, como sí lo requiere la lipoproteína lipasa. Va a disminuir su actividad en presencia de la APOC3, A1 y A2. Actúa hidrolizando también triglicéridos, diacilglicerol, monoacilgliceroles, ofolípidos, acilcoa, etc. Tiene un amplio espectro de degradación. Y la lecitin colesterol, la citransferasa o LKAT, es sintetizada en el hígado, se va a unir a la circulación a la HDL. En este caso, también es importante recordar, como sabemos de la lipoproteína lipasa, que la activa la APOC2 de la LKAT, su activación requiere APOA1. Es importante recordar también eso, APOA1. Y la APOC2, C1 y A2 la van a inhibir al desplazar al APOA1. Y esta va a ser la principal fuente de colesterol esterificado del plasma. Porque, ¿qué hace la LKAT? La LKAT esterifica el colesterol y lo mete a la HDL, para que la HDL lo pueda transportar. Acá tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? La LKAT, activada por la APOA1, va al colesterol, que está libre, lo va a esterificar. Y así como colesterol esterificado, puede ser guardado dentro de la HDL. Acá tenemos lo que decíamos, que el APOB100 actúa como ligando de unión a receptor. Para que pueda ser captada la apolipoproteína. Y así, la lipoproteína que tenga esta APOB100 podría ser captada por algún tejido, ¿no? Como por ejemplo la LDL podría ser captada por la glándula suprarrenal. Para la formación posterior de hormonas. Un poco del metabolismo del quilomicrón. Ya sabemos que el quilomicrón se sintetiza en el intestino. Que pasa a la circulación linfática. Y después pasa a la circulación sanguínea. Ya hemos dicho que transporta trilicéridos y colesterol exógeno del intestino a los demás tejidos. Sobre todo trilicéridos. Sabemos que la APOB48 es la marca del quilomicrón. Los quilomicrones nacientes van a tener APOB48. Y en la circulación van a adquirir APOC2 y APOE de la HDL. Entonces la HDL le presta la APOC2 y la APOE. La APOC2 se la presta con el objetivo de que pueda activar a la lipoproteína lipasa y la APOE. Para que sirva después de unión a receptor. Para el reconocimiento del quilomicrón remanente. La enzima que degrada el quilomicrón es la lipoproteína lipasa. Cuando pierde el 90% de los triglicéridos el quilomicrón. Queda como quilomicrón residual o remanente. Cuando esto ocurre la APOC2 nuevamente se transfiere. La HDL y el quilomicrón remanente más bien está enriquecido con colesterol y ésteres de colesterol. Porque en el proceso de que está dando sus triglicéridos está recibiendo colesterol a partir de la HDL. Está en un intercambio. Y en el hígado la lipase hepática hidroliza los triglicéridos que quedan en los fosfolípidos del quilomicrón remanente. Y después los remanentes son captados entonces por el hígado. Mediante un proceso de endocitosis mediada por receptor. Esto es pensas del receptor de LDL. El APOB-100E que también reconoce el APOE. Entonces lo dijimos. Entonces todo esto que estamos viendo acá. Vamos a repetirlo un poco en este esquema. Bueno, entonces hemos dicho que a partir de la mucosa intestinal va a salir el quilomicrón naciente. Que tiene APOE-48. Que tiene en su core triglicéridos exógenos de la dieta y también colesterol. Que en la circulación adquiere la APOC2 y la APOE de la HDL que se le ha prestado. Después en lo que es tejidos periféricos en el endotelio vascular tendremos a la lipoproteína lipasa. Que va a degradar a los triglicéridos que están dentro del quilomicrón. Hacia ácidos grasos que ingresarán a las células. Y glicerol que después tiene otro destino. Un destino que se llevará en la clase próxima de beta oxidación de los ácidos grasos. Lo que queda es el remanente de quilomicrón. Y estamos diciendo que en el hígado o bien este remanente de quilomicrón es captado por el receptor APOE-100E. O más bien puede ser degradado por la lipas hepática. Lo que quede de triglicéridos o fosfolipidos. Y el remanente de quilomicrón también es rico más en colesterol. Ya que la HDL le ha dado colesterol y le ha prestado. En un intercambio de triglicéridos por colesterol. Entonces sabemos que cuando el 90% de los triglicéridos son degradados por la lipoproteína lipasa. Ahí es cuando el quilomicrón se convierte al remanente de quilomicrón. Después la APOE-100E. Sabemos que se le regresa a la HDL. La APOE no se le regresa. Solamente la APOE-100E. La lipasa hepática hidrolisa el quilomicrón remanente. Y la APOE-100E. Y el receptor APOE-100E media. Lo que es la endocitosis mediada por receptor. Reconociendo a la APOE. Y en sí es como el remanente de quilomicrón se degrada finalmente en el hepatocito. Ahora hablemos un poco del metabolismo de BLDL, IDL y LDL. Estos diferentes del quilomicrón van a transportar los lípidos de síntesis endógena. Transportan los triglicéridos del hígado a los demás tejidos. Es decir, los propios triglicéridos que el hígado sintetice son transportados a través de la BLDL. Estos tienen APOE-100, las tres. Tienen APOE-C2 y la APOE. Son degradadas también por la lipoproteína lipasa. Sabemos que el degradarse se van convirtiendo de BLDL a IDL y posteriormente a LDL. La BLDL y el IDL se encargan del transporte de triglicéridos del hígado a los tejidos. Mientras que la LDL lo que hace es portar el colesterol en el plasma llevándolo del hígado a los tejidos. Entonces la LDL es colesterol. La BLDL y el IDL son triglicéridos sobre todo. Bien, entonces viendo en este esquema lo que estamos hablando del metabolismo de la BLDL, de la IDL y de la LDL. Vamos a ver que en el hígado se van a empaquetar los ácidos grasos de síntesis endógena en forma de triglicéridos, también colesterol un poco y fosfolípidos en lo que es la BLDL naciente. Entonces la BLDL naciente va a tener APO-B100, va a recibir a la APO-C2 y a la APO-E a partir de la HDL, o se dice que también lo podrían tener, o lo puede prestar o lo puede tener. Después la BLDL va a ser degradada a partir de la lipoproteína lipasa, a su vez activada por la APO-C2, exactamente igual que el kilomicrón. Y la lipoproteína lipasa degradará los triglicéridos dentro de la BLDL hacia ácidos grasos que entran hacia las células y glicerol. Posteriormente cuando esto ocurre, la BLDL se convierte a IDL. La IDL puede ser o bien captada a través del receptor APO-B100E de LDL en el hígado y ser degradada. O es cuando ocurre esto, es cuando le ha devuelto la APO-C2 al HDL. O puede actuar otra vez la lipoproteína lipasa en la IDL, degradando los ácidos grasos, los triglicéridos que queden hacia ácidos grasos y glicerol. Y cuando esto ocurre, la IDL se convierte hacia LDL. La LDL es rica sobre todo en colesterol y solamente va a tener a la APO-B100. También la APO-B100 sirve para que sea captado por algún tejido que necesite colesterol para síntesis hormonal, por ejemplo. O por el receptor de LDL y APO-B100E que se encontrará en muchos tejidos. O podría ser captado también por el hígado, donde también existe el mismo receptor, ya para ser degradado. Entonces este es más o menos el movimiento que tiene BLDL, IDL y AL-ILDL. Entonces vamos a hablar un poco más de la lipoproteína de baja densidad o LDL. Sabemos que la LDL es rica en colesterol y ésteres de colesterol, captada por el hígado y los tejidos extrahepáticos que contienen en el receptor del que estamos hablando. El APO-B100E. Este receptor no va a reconocer al APO-B48 del kilomicrón. También es un receptor saturable, quiere decir que cuando hay exceso de LDL no lo puede captar toda porque solamente tiene cierto umbral de captación. Se llega a saturar. Y en lo que es hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, puede haber un defecto en el receptor. Y ahí es cuando se empezará a acumular LDL y se empezará a acumular colesterol por consecuencia. El 30% de la LDL se va a degradar en tejidos extrahepáticos, por ejemplo, cortesas suprarrenal y gónadas para la producción de las hormonas esteroideas. Y el 70% en el hígado que puede ser usado para la producción de ácidos biliares, por ejemplo. Entonces vamos a ver un poco qué cosa es lo de endocitosis mediada por receptor. Esto es lo que estamos hablando del receptor de LDL-APO-B100E. Que o bien reconoce a la LDL enriquecida con esterés de colesterol, por ejemplo, que tiene, sabemos, a la APO-B100. O puede reconocer al kilomicrón a través del receptor de APO-E. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La LDL se va a unir al receptor, como estamos viendo acá. Y este receptor en realidad va a ingresar, en realidad ingresa la LDL junto con el receptor, hacia lo que es el intracelular. Y dentro de la célula, la LDL se va a, sus ésteres de colesterol, a través de la colesterol éster hidrolasa, encima, se va a desesterificar el colesterol, liberando colesterol libre y ácidos grasos libres. Después, mediante la acil-colesterol, la acil-transferasa, se puede esterificar nuevamente a éster de colesterol para ser usado, teniendo distintos usos en la célula, diversos. Ya sea como éster de colesterol o como colesterol podría ir a síntesis hormonal, de ácido biliar, etc. Ya en la clase propia de colesterol veremos cuáles son las diversas funciones que tiene el colesterol. Bien, entonces, la función de la acil-coa-colesterol, acil-transferasa, la ACAT, una enzima intracelular, es la reesterificación del colesterol. Una vez que el colesterol ingresa a la célula, se desesterifica a través de la colesterol éster hidrolasa para ser utilizada. Si se quiere guardar, si se quiere almacenar, tiene que almacenarse como éster de colesterol. Entonces, cuando esto ocurre, actúa esta enzima, la ACAT. ¿La ACAT qué va a hacer? A partir de un acil-coa, un acil-graso-coa, que va a transportar un ácido graso, que se va a unir a la cabeza polar del colesterol. Ya lo vemos, recordad que la R representa la cadena hidrocarbonada, liberándose lo que es la coa. De esta manera se esterifica el colesterol y obtenemos un éster de colesterol. La regulación del receptor de LDL del APO-B100 es regulada estrictamente por la concentración intracelular de colesterol. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si la célula tiene bastante colesterol intracelular, habrá menos receptor en la membrana y, por lo tanto, habrá mucha menor captación de colesterol LDL. En cambio, si está disminuido el colesterol dentro de la célula, aumenta la síntesis del receptor y aumenta la captación. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la célula tiene bastante colesterol, no va a querer captar más de afuera, entonces disminuye su captación. En cambio, si la célula tiene poco colesterol, va a querer captar más, entonces aumenta su captación aumentando los receptores. Y a su vez, cuando la célula tiene poco colesterol, incrementará su síntesis endógena de colesterol, porque casi todas las células del organismo pueden sintetizar colesterol a partir de la acil-coa, estimulando la hidroximetilgluterilcoa reductasa, que ya conoceremos que es la enzima principal, de la que es la vía metabólica de la síntesis del colesterol. Por último, hablemos un poco de la HDL. Va a ser sintetizada en el hígado y en el intestino también. La HDL naciente consistirá en partículas discoidales con fosfolípidos, proteínas, que tienen APOA1, A2, C1, C2, APOE y colesterol sin esterificar. En el proceso de maduración de la HDL se incorporarán esteres de colesterol en el centro, volviendo las globulares. La HDL naciente, que la llamamos HDL3, también es una HDL plana y se vuelve globular mientras va madurando. ¿Y cuáles son las funciones entonces de la HDL? Y hemos dicho que es el préstamo de la APOA2, A2, APOE, alquilomicrón y la VLDL, ayudando al metabolismo de las otras lipoproteínas. Y lo que es el transporte reverso del colesterol de los tejidos hacia el hígado, evitando los acúmulos, evitando la aterosclerosis. Entonces, un poco acá, ¿cómo es el movimiento de la HDL? Entonces, la HDL que sale a nivel hepático, es la pre-beta HDL, que es una HDL plana, como vemos acá, en la que las células periféricas captan el colesterol y la L-CAD lo esterifica, volviéndolo esférico. Y ya cuando ya capta un poco de colesterol esterificado, se convierte en lo que es HDL3. La HDL3 entra en un intercambio con IDL y con VLDL, le da colesterol y recibe triglicéridos. Cuando esto ocurre, se convierte en HDL2. Y la HDL2 puede tener algunos destinos, por ejemplo, ser reconocido por el escabeño receptor B1, o SRB1, o por algún otro tipo de receptor hepático. Y puede que la HDL, en realidad, solamente le deje el contenido al hígado y vuelva a ser pre-beta HDL, es decir, no se degrada, o puede que se degrade de repente. Y algo que tenemos que recordar acá, es lo que está acá en el cuadro rojo, recordar a la proteína APCA1. ¿Qué hace la proteína APCA1? En una célula periférica, por ejemplo, puede ser un macrófago que haya fagocitado bastante grasa, que se vuelve una célula espumosa. La APCA1 lo que va a hacer es, a partir de su core, donde estén los lípidos, la APCA1 va a agarrar y lo va a llevar hacia la membrana, para que el HDL lo pueda captar. Es una proteína encargada, con gasto de ATP, del transporte de colesterol del interior celular hacia la sangre, para el HDL. Recordar a su vez que la APCA1 es la activadora de la L-CAT, que esterifica el colesterol para que el HDL lo pueda captar. Acá un poco, otro esquema diciendo lo mismo, sabemos entonces que el HDL discoidal tiene dos orígenes, puede ser hepático, puede ser intestinal, capta el colesterol de las células, lo esterifica a través del L-CAT, formando la HDL3, lo sabemos que el HDL3 es activada, la L-CAT, perdón, es activada por la APCA1, entra en un constante intercambio de triglicéridos por colesterol, con los que es kilomicrón y VLDL, formando lo que es luego HDL2, y el HDL2, si bien puede volver a ser HDL3, si es que da su contenido, o puede ser degradado también en el hígado por la lipasepática, o puede ser reconocido por el receptor SRB1, que sería acá en el paso 6, no se ve acá, pero sería reconocido por ese receptor, el SCAVENIO receptor B1. Y entonces, ¿qué hace el L-CAT? La función de la L-CAT es la esterificación del colesterol en la HDL, vamos a tener que a partir de una fosfatidilcolina o lecitina, que es un fosfolípido, que se encontrará en la membrana de la HDL, que tiene un ácido graso carbono 1, un ácido graso carbono 2, fosfato y un grupo X, acá que va a ser una colina. Este va a ser el donador de ácidos grasos para la esterificación del colesterol. ¿De dónde lo va a donar? De su carbono 2. Acá. Entonces, esta encima va a ser la encargada de la transferencia del ácido graso del carbono 2 hacia la cabeza polar del colesterol, formando un éster de colesterol. Y así la HDL lo puede transportar como colesterol esterificado. Y este último cuadro es para ver un resumen, más o menos, de todo lo que hemos visto. Entonces, estamos viendo, primero, kilomicrón. Kilomicrón era síntesis en... es de transporte de lo que son triglicéridos de la dieta, ¿no? Empaquetado con el APOB48, en tejidos periféricos, la lipoproteína y la lipasa lo degrada de ácidos grasos, que pueden ser almacenados o pueden ser usados como energía. Después, a nivel hepático, los triglicéridos, que son sintetizados a partir del glicerol 3-fosfato y la deroxiacetona fosfato, como veremos posteriormente en la clase de síntesis de triglicéridos. Empaquetado con la APOB100, salen con la BLDL, la BLDL degradada por la lipoproteína y pasa, igual para la liberación de ácidos grasos, que pueden ser usados como energía o como almacenamiento. Y sabemos que los remanentes de BLDL, si bien podrían ser captados por el hígado, igual que el remanente de kilomicrón, a través del receptor de LDL desde la APOB100E, o la BLDL se convertirá a IDL, que también podría ser captada, o hacia LDL, que sabemos que transporta colesterol, hacia los tejidos. Por ejemplo, los mismos tejidos periféricos captan colesterol a partir de la LDL, para utilizarlo. O la LDL se podría acumular en las arterias, si es que existe en excesiva cantidad. Y por último, la HDL la tenemos que estar recogiendo, el colesterol, desde los tejidos periféricos, recogiendo el exceso de colesterol, y después es reconocido por el escabeño receptor B1, a nivel hepático. Entonces un poco, resumiendo el transporte de lípidos en ese esquema, en lo que es el metabolismo de las lipoproteínas. Hablemos un poco de las hiperlipoproteinemias, que son un grupo de afecciones genéticas que van a producir elevación de los niveles de colesterol o triglicéridos. En estas enfermedades, los niveles elevados de lípidos plasmáticos van a ser la expresión de la elevación de una o de varias de las lipoproteínas que hemos estado hablando, y eso dependiendo del contenido que tenga esta lipoproteína. Entonces existe una clasificación, que es la clasificación de Fredrickson, que nos clasifica las hiperlipoproteinemias, que son enfermedades genéticas, en 1A, 2A, en 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. La 1 será la elevación solamente del kilomicrón, por lo tanto existe solamente hipertrigliceridemia. La 2A, elevación de la LDL, que existe, entonces hipercolesterolemia, 2B, es de LDL y BLDL, existe hipertrigliceridemia y hipercolesterolemia, la 3, existe un defecto de que la BLDL no se va a transformar en LDL. Entonces existe aquí que la BLDL va a estar rica en colesterol también, porque se le va a dar el mismo colesterol que se le daría a la LDL, pero no va a haber transformación. Pero por lo tanto habrá también hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia, igualito que la 2B. La 4, solamente elevación de BLDL y hipertrigliceridemia, la 5, elevación del kilomicrón, con hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, pero es un defecto diferente al de la 1. Y importante recordar esto como aplicación clínica, lo que es el examen de perfil hipídico, los valores normales, que nos predicen lo que es el riesgo de aterogénesis. Recordar los valores normales de colesterol total, debe ser menos de 200 mg por decilitro, al igual que triglicéridos, LDL menos de 130, la HDL tiene que ser más de 35 en hombres, más de 45 en mujeres, todo en mg por decilitro, es este riesgo potencial aterogénico, cuando tenemos colesterol total de 200 a 239, alto riesgo más de 240, LDL 130 a 159, alto riesgo más de 160, por ponerles un ejemplo, en las enfermedades genéticas que hemos visto, en el cuadro anterior, colesterol por ejemplo se le va a hasta 800, 900, 900, es decir, valores muy altos, altísimos, más de lo que se le daría por ejemplo en un paciente diabético, que tiene también alteraciones del metabolismo lipídico, riesgo potencial en HDL, 25 a 35 en hombres, 40 a 45 en mujeres, alto riesgo menos de 25 en hombres, menos de 40 en mujeres, triglicéridos, riesgo potencial y alto, y es más de 200. Bien, esto era todo entonces por esta clase, la segunda parte de digestión y absorción de lípidos, entonces muchas gracias.